Calles de Caracas, 4 de febrero de 1992. Un chofer de Metrobús, sindicalero, comunista y digo todo, fue sorprendido en la madrugada, antes de salir a cumplir con su jornada laboral de medio turno con la noticia de un golpe de estado. Para el chofer revolucionario, no fue de su agrado enterarse que un grupo de militares había intentado tomar el poder por la fuerza. Le recordaban a Pinochet, a Franco, a Videla y como buen marxista los consideraba unos gorilas. En este video develaremos uno de los secretos mejor guardados de Nicolás Maduro, un hombre que pasó de odiar a Chávez a convertirse en su guardaespaldas y con los años en el sucesor de su maldita revolución. Una revelación que deja aún más dudas que respuestas. ¿Cuál es la venganza del mojón con bigote al movimiento militar que tanto odió? Bienvenidos a una nueva entrega de expedientes del chavismo en pastillas de memoria. Hoy, Nicolás Maduro, el disidente del 4 de febrero. En lo que Maduro ha llamado purga anticorrupción figura Tarek el Aysami, que él dimitió como ministro. El señor Jordao Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, durante un año. Así lo reveló por lo menos la fiscalía. Todos ladrones que los sacó el comandante por ladrones y se robaron todos los reales que pudieron de venezolana televisión. De una cochinera, donde habían nueve cochinos, bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país, tendría una fortuna de más de cuatro. Ni seré jamás títere, ni muñeco de nadie, solo de Silvia, muñeco de Silvia, el muñequito de Silvia. Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa. La existencia de un tumor abscesado, con presencia de células cancerígenas. Pastillas de memoria son presentadas por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número uno en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer, la segunda mejor, la que compras hoy, mañana, puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zayda Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, El pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Olivia Sifontes y su libro Destrucción de un país para entender el daño que nos hicieron y nunca olvidarlo. Las puertas de Santiago Donmar, una historia para pensar. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera, un libro del doctor Danilo Tegler. En la penumbra de la madrugada del 4 de febrero de 1992, Nicolás Maduro, chofer de Metrobús y ferviente sindicalista, se encontraba conduciendo su ruta habitual por las calles de Caracas. Las luces de la ciudad apenas despertaban, pero en su mente ya bullían pensamientos agitados. Maduro decía estar orgulloso de ser un marxista convencido, un hombre comprometido con la causa obrera y la lucha por la justicia social. Mientras maniobraba el volante, su radio comenzó a chirriar con las primeras noticias del golpe de estado que se estaba llevando a cabo contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Un grupo de militares, liderado por un tal Hugo Chávez, había tomado por asalto varios puntos estratégicos en la capital venezolana. Maduro apretó los labios con indignación. ¿Cómo podía ser que aquellos hombres uniformados, supuestos defensores del pueblo, estuvieran ahora derrocando a un gobierno electo? Sus manos se tensaron sobre el volante mientras continuaba su ruta. Las calles desiertas se convertían en testigos mudos de su creciente inquietud. ¿Qué estaba pasando en su país? ¿Cómo podía ser que aquellos militares, que deberían proteger al pueblo, estuvieran perpetrando un golpe de estado? Maduro sentía un nudo en el estómago, una mezcla de ira y frustración que amenazaba con desbordarse. Él quería estar protagonizando esa revolución, pero con el pueblo, en las calles, igualito como cuando los bolcheviques se echaron al pico a los ares. Las palabras de Chávez resonaban en su mente como un eco perturbador. Por ahora, había dicho el líder del golpe, dejando abierta la puerta a futuras acciones. Maduro cerró los ojos por un momento, tratando de contener la oleada de pensamientos que lo embargaba. ¿Cómo podía ser que alguien como él, un hombre del pueblo, estuviera liderando esta insurrección? ¿Acaso Chávez también se había convertido en uno de esos gorilas a los que tanto criticaba? Conversamos con el dirigente Carlos Teixeira, quien en ese momento subió al metrobús que Nicolás conducía y habló con él. Bueno, en efecto, en el amanecer del 4 de febrero, cuando yo tomaba mi metrobús, como usualmente lo hacía, en la ruta ahí en Bellasarte hasta San Bernardino, en distintas oportunidades conseguía a Nicolás Maduro, quien operaba el metrobús en esa ruta. Yo no sé si tenía otras y lo rotaban, pero varias veces usé el servicio del metrobús, era Nicolás Maduro, el conductor. Y particularmente en el amanecer ya del 4 de febrero, como a las 9 y media de la mañana, me subo en el metrobús. Nicolás yo lo conocía porque él era además de la dirección regional de la Liga Socialista. Yo era de la dirección regional y además de la dirección nacional de Vandera Roja, en su oportunidad. Y bueno, cuando yo abordo el autobús, él comenta los hechos, me pregunta, ¿qué te pareció eso? Y yo le digo, bueno, fue un buen intento por cambiar las cosas. Y él me dice, esos militares eran unos gorilas. Yo le refuto, yo creo que no, yo creo que en la sociedad hay distintas expresiones. Y así como hay corrientes democráticas, revolucionarias, progresistas, en distintos niveles de la sociedad, también lo hay en el ejército. Y él me responde, de manera libresca, como señalan los clásicos marxistas, me dice, en el ejército burgués, eso no es posible. Bueno, ya ahí fue el corto y me lo ratifica, son gorilas, eso son unos gorilas. Entonces, ese fue el corto intercambio que tuvimos de opinión, lo cual indica, además, que Nicolás Maduro estaba ajeno a todo lo que ocurría. era su organización de los pocos que no sabía de lo que se estaba desarrollando previo al 4 de febrero, que fue una operación suspendida en por lo menos cuatro oportunidades. Y, bueno, yo les agarro por sorpresa. A mí después me agarra por sorpresa es que veo a Nicolás luego cuando salen en libertad de la cárcel, los protagonistas de la fallida intentona, veo a Nicolás entonces de guardaespaldas, uno de los guardaespaldas de Hugo Chávez. Yo creo que eso fue particularmente una misión que le dieron los cubanos para estar cerca de Hugo Chávez por cuanto Nicolás era y es una ficha importante de régimen cubano. Nicolás fue uno de los pocos que superó eso que llaman los cursos de cuadros políticos. yo conocí otros miembros de la Liga Socialista que fueron por seis meses, que fueron por un año, pero Nicolás fue por dos años. O sea que con él hicieron un trabajo de preparación ideológica y muchas otras cosas más, pero obviamente aquel era una ficha de los cubanos en Venezuela ya desde aquel entonces. Lo demás, hermano, ya es historia conocida por Bill. Él ha tratado de hacer una épica para sí de ese hecho y no ha podido porque había estado Dios dado cabello y esos llamados centauros del 4 de febrero que lo desmentirían porque obviamente que Nicolás ni siquiera manejó un autobús con tropas para decir mira, yo manejé el autobús y ahí van unos insurrectos no lo puede decir. él estaba de punta en blanco con su corbatica de chofer de metrobús bien rasurado y con su pelo bien tratado como correspondía a los choferes en aquella oportunidad de que tenían los metrobuses entonces no ni tenía ojeras ni agitado ni nada por el estilo y por el contrario pues me dijo lo lo que me dijo. La ironía de la situación no se escapaba a Maduro aquel día aquel militar que ahora desafiaba al gobierno establecido terminaría convirtiéndose en el líder de una revolución maldita que prometía cambios profundos en la sociedad venezolana y él Maduro se encontraría eventualmente sirviendo bajo su mandato por orden de los cubanos un giro del destino que hizo que aquel indignado sindicalero Ñangara acabara presidiendo la corporación criminal más grande que haya existido en Venezuela el chavismo maldito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!